Y estos son 10 grupos de K-Pop que en realidad fueron arruinados por sus propias empresas. Estos 10 grupos de K-Pop tenían el potencial de ser enormes, pero sus empresas los administraron muy mal. 1. After School. Playz Entertainment es famosa por no saber cómo tratar a los grupos de chicas y After School es un ejemplo perfecto. Su último regreso coreano fue en 2013 con Fierce Love y luego el grupo fue enviado a Japón. Después de las actividades japonesas se quedaron en la mazmorra. Pronto los miembros comenzaron a dejar la empresa. El ex-magne Lee Kaun se unió a Produce 48, pero no hizo la alineación final y dejó la compañía después de que terminó el programa. A partir de ahora After School se disolvió formalmente, pero su único miembro restante es Nana, 2VAP. Hasta el día de hoy los fanáticos están molestos con T-S Entertainment por no cuidar de VIP. Cuando debutaron por primera vez estaba al mismo nivel que BTS y EXO. La gente esperaba que se convirtieran en superestrellas en la industria del K-Pop. Sin embargo, debido a su mala gestión VIP, terminó en numerosas demandas con la compañía y desde entonces ha perdido popularidad, con todos los miembros tomando caminos separados. 3, M-Black. M-Black fue formado por Rain y cuando debutaron lo estaban haciendo razonablemente bien. Incluso estaba encabezando las listas, teniendo una popularidad decente, pero con una empresa que no sabía cómo promover adecuadamente a los miembros. Pronto comenzaron a irse uno por uno. Su último regreso fue en 2015 y desde entonces el grupo ha estado en una pausa. 4, Pristine. Pristine es un grupo de chicas de T-S Entertainment que no pudieron mantener una vida. El grupo tenía el potencial de ser un éxito. Con dos miembros, Nayeon y Kyulhyun, provenientes de IUI y numerosos miembros, aparecieron en Produce 101. Pero con la miembro Kyla yendo a Estados Unidos, después de su primer regreso por razones de salud, Playlist dejó que las chicas se pudrieran en la mazmorra. Formaron una subunidad en 2019 llamada Pristine B, que tuvo un éxito moderado. Pero Playlist Entertainment terminó disolviendo el grupo en su conjunto poco después. 5, 4, Minutes. Los propios miembros han declarado que todavía querían filmar con la empresa para continuar con el grupo. El ex miembro Jihoon había dicho que antes de que pudieran hablar sobre sus actividades más allá del grupo, su contrato estaba por terminar y se sentía como si se externara en su disolución a través de los informes. No estaban pensando en desmantelar, pero terminaron teniendo que disolverse debido a la empresa. 6, Top Dog, Zenoty. El viaje de Top Dog ha sido difícil. Originalmente debutaron con 13 miembros. Las cosas empezaron a complicarse después de que los ex miembros Kido y Go presentaron demandas contra su empresa por mala gestión de sus carreras. El miembro Atom se retiraría del grupo para participar en Produce 101 Temporada 2 y luego se uniría a JBJ, dejando a Top Dog. La última actividad del grupo fue un lanzamiento japonés en 2018. 7, 21. Wage Entertainment disolvió a 21 y fue un gran impacto para todos, incluso para los miembros. 21 es posiblemente uno de los grupos más destacados del K-Pop. Incluso hasta el día de hoy, su clasificación de reputación de marca es constantemente alta. Los fanáticos están de acuerdo en que si Wage le hubiera dado a Minji el apoyo que necesitaba, no habría dejado la empresa. La compañía también debería haber apoyado a Ciel con su debut en Estados Unidos, así como a Parvum durante su escándalo medicinal. Wage supuestamente quería debutar con un grupo de chicas que tenía las mismas habilidades que 21, pero que eran más, entre comillas, bonitas. A pesar de que Wage Entertainment había interpretado a 21 como un grupo, entre comillas, feo, con habilidades impresionantes. 8, The Ark. The Ark fue derribado antes de que pudieran brillar realmente y su compañía los disolvió justo después de su debut. Es una pena ya que las chicas eran muy queridas por ser un grupo poderoso, con bailarines increíbles y vocalistas sólidos. Muchos creen que se separaron porque su vocalista principal había desarrollado nódulos vocales y no podía cantar. Se rumora, sin embargo, que la compañía había querido cambiar su concepto a algo llamativo y los miembros no estaban de acuerdo. 9, Cryon Pop. Cryon Pop es conocido como una de las maravillas de un solo éxito del K-pop y la gente se pregunta por qué no crecieron más de lo que lo hicieron. Llegaron a la corriente principal con su canción Bar Bar Bar, pero su compañía Chrome Entertainment no hizo nada en su reciente descubierta popularidad y pronto el entusiasmo por ellos disminuyó. 10, Misei. Misei empezó a ir cuesta abajo cuando JYP Entertainment tenía problemas económicos. Susie había comenzado a actuar activamente y en lugar de promover a Misei como grupo, comenzaron a poner más actividades en Susie. Pronto el grupo era conocido como Susie y sus amigos. Muchos piensan que Washi Entertainment comenzó a tener la mentalidad de, incluso si no les damos un regreso, todavía podemos ganar dinero con Susie. Pronto los miembros comenzaron a dejar la empresa uno por uno y el grupo se disolvió.